Dos kamikazes Siempre sin planes, repasando los manuales del amor Dos kamikazes muertos de hambre Alimentándonos con carne de cañón o quizás de pecado Cambiemos las estrellas por fuegos artificiales En el centro del volcán quedaremos hechos polvo A punto de arder, a punto de arder Y esta noche besarnos hasta enamorarnos Desnudarte a mordiscos, romperte el vestido, llegar hasta ti Y esta noche besarnos hasta enamorarnos Enredarme contigo, perderme tu obligo, llegar hasta ti Dos kamikazes Irresponsables Queriéndonos a muerte sin querer Dos kamikazes Cual los amantes Mudando a lenguetazos nuestra piel Como los lagartos Saldremos en televisión Por incendiar las calles Que nos lleve el huracán Lejos de este puto mundo Para no volver Para no volver Y esta noche besarnos Hasta enamorarnos Desnudarte a mordiscos, romperte el vestido, llegar hasta ti Y esta noche besarnos Y esta noche besarnos Y esta noche besarnos hasta enamorarnos Y esta noche besarnos Y esta noche besarnos hasta enamorarnos Y esta noche besarnos hasta enamorarnos Desnudarte a mordiscos, romperte el vestido, llegar hasta ti Y esta noche besarnos hasta enamorarnos Y esta noche besarnos hasta enamorarnos Dos kamikazes Dos kamikazes Dos kamikazes Los kamikazes Dos kamikazes Dos kamikazes Dos kamikazes Gracias.